En este sentido apoyamos de manera rotunda la decisión de mantener la vigencia del artículo 155 mientras continúe esta situación. Es una decisión efectivamente política, una decisión política de firmeza que compartimos. No vamos a aceptar que desde el separatismo se desprestigie la figura del conseller de un gobierno como el de Cataluña. El conseller debe estar al pie del cañón, debe atender las necesidades en el terreno y unas personas que están o en la cárcel o que están en el extranjero no van a poder desarrollar correctamente las funciones encomendadas a un conseller. No aceptaremos el desprestigio una vez más de esta institución del Parlamento de Cataluña que además de legislar tiene otra función esencial que es el control al gobierno. Ese control al gobierno no se puede realizar correctamente si esas personas no pueden asistir a las sesiones de pleno o a las comisiones como es debido. Y finalmente no aceptaremos tampoco que en función de eso último se vulneren los derechos de los diputados de la oposición. Nosotros los diputados de la oposición tenemos derecho a ejercer nuestro trabajo que es el control y la fiscalización de la acción de gobierno a través de los instrumentos parlamentarios como las interpelaciones, como las preguntas en sesión de control a los consellers que deben responder con presencia física al momento como es lógico en actividad parlamentaria. Por lo tanto, añadir a ese apoyo a mantener la vigencia del artículo 155 un agradecimiento tanto al Partido Socialista como a Ciudadanos por apoyar esa decisión de firmeza del gobierno y la prueba más clara de que cuando los partidos constitucionalistas vamos unidos la democracia también vence en Cataluña.